Los ministros de Exteriores de la Unión Europea pactan suspender por completo el acuerdo de facilitación de visados con Rusia como represalia por la guerra de Ucrania. De esta forma los ciudadanos rusos se enfrentarán a mayores restricciones para poder entrar en territorio europeo. La suspensión del acuerdo no supone prohibir la entrada a la Unión Europea a los ciudadanos rusos, pero sí les obliga a presentar más documentos para obtener el visado y un encarecimiento de su precio, que va desde los 35 actuales a los 80 euros. La emisión de visados es una competencia nacional de los Estados miembros, con lo que cada país seguirá tomando sus propias decisiones. El pacto alcanzado a nivel político permite a Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y República Checa aplicar un veto total a la entrada de ciudadanos rusos, como ya están haciendo, salvo contadas excepciones, como la emisión de visados por cuestiones humanitarias. Finlandia, además, limitará a partir de mañana los visados a unos 500 diarios aproximadamente, lo que tendrá un impacto en el número de ciudadanos que entren al territorio comunitario. Las sanciones que la Unión Europea ha aplicado a Rusia desde el inicio de la invasión ya impiden a determinados individuos entrar a los países europeos, entre ellos a Putin o al ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. La lista, de hecho, afecta ya a más de 1.200 personas desde que Rusia se anexionase la península de Crimea en 2014.